Este tibio sol de mayo Se hace nido en la canción Busca abrigo aquí en el centro Justo de este corazón Es que el mundo está muy frío Ha perdido la razón En la bruma de los días Claro oscuro ven vivir Esa luz persiste pura Sol de adentro y a mitad Empujándonos la vida Invitando a despertar Soy vestigio de este sol Soy la sombra que no ves Voy andando, tropezando, descifrando Y vuelvo a ver esta trama luminosa Que nos deje del revés Me detengo y respiro Determino la raíz Y soy lumbre que te nombra Cielo abierto, ruiseñor Crezco libre como el viento Y soy todos en mi voz Desde el sol de mi guitarra Canto para comprender Los latidos de su caja Fueron árbol, luego flor Yo también seré semilla Pa' volver en la canción Soy vestigio de este sol Soy la sombra que no ves Voy andando, tropezando, descifrando Y vuelvo a ver esta trama luminosa Que nos deje del revés